¡Buenas noches! ¡Bienvenidos raza! ¡Bienvenidos al Dogma! ¡Bienvenidos a Desvelados! ¡Me da muchísimo gusto saludarlos! Yo soy Juan Robón Palacios, bienvenidos al Dogma. Como todos los miércoles, tenemos Desvelados Live, Desvelados Emergente, donde estaremos presentando tanto a bandas nuevas como bandas consolidadas. La tirada y la idea es poner a disposición de toda la gente que nos ve en Facebook y YouTube todo este nuevo movimiento que se está gestando en el norte de la República y poco a poco iremos invitando amigos también del centro y sur de México. ¿Por qué no? También de Centroamérica. Poco a poco, pero ahí vamos. Estamos transmitiendo, amigos, desde el Dogma en el barrio antiguo, calle Padre Mierda, donde está el Zócalo, no tiene pierde. Y quiero comentarte bien rápido que el Dogma tiene para ti lo que se llama la tarjeta Dogma Rewards. Dogma Rewards es una tarjeta donde tú puedes venir miércoles, jueves, viernes o sábado y en la compra de 100 pesos o más te le ponen un sello. Si juntas los cuatro sellos, este 12 de mayo puedes venir a ver a Coda gratis aquí en la explanada del Zócalo. Entonces, hay que aprovechar, van a venir más bandas aquí al Dogma, va a estar bueno. Oye, la Caguama vale 65, ¿en serio? Está cañón, o sea, está bien barata. Entonces, raza, te esperamos aquí en el Dogma todos los miércoles. Vamos a estar presentando a bandas nuevas y emergentes. Y próximamente, aquí en Desvelados, el siguiente miércoles va a estar Tornasol. Y el que sigue, Original Lineup, Piochas, Maigas, Berni, Aníbal, ¡La Flor de Lingo! Y el 30 de mayo, aquí en el Dogma en Desvelados Emergentes, Melados Live, Cabrito Vudú va a estar también. Pero vamos a empezar, vamos a empezar con nuestra banda invitada. Te recuerdo que de aquí nos vamos a la entrevista al carbón ahí arriba, cortesía de Weber y de La Carne Más Abasto. Vamos a la entrevista al carbón, pero por lo pronto les dejo a su consideración una de las mejores voces del rock mexicano y su banda alterna, él es Big Javi y los Tenompa. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muero, sé que tendrás que llorar. Y llorar, y llorar, y llorar, y llorar, y llorar. Pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar, también me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, si no hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Échale, padre! Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey del escándalo. ¡Échale, padre! 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 Ay, 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 canta y no llores, ¿por qué? Cantando se aleja un cielo y volviendo los corazones La sierra morena, cielito lindo, tiene un mar Un par de ojos negros, el cuerpo de morada Es el lugar que tiene cielito lindo, junto a la boca No se lo desanar, cielito lindo, y ahora no me chan Ay, 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 canta y no llores, ¿por qué? Cantando se aleja un cielo y volviendo los corazones Ay, 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 canta y no llores, ¿por qué? Cantando se aleja un cielo y volviendo los corazones Ay, 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 canta y no llores, ¿por qué? Cantando se aleja un cielo y volviendo los corazones Y ahora no llores, no llores, ni ahora no llores, ¿por qué? Cantando se aleja un cielo y volviendo los corazones Ay, 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 canta y no llores ¿Por qué cantándose alegrar, cielito grito, los corazones? Ay, 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 canta y no llores ¿Por qué cantándose alegrar, cielito grito, los corazones? Ay, 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 canta y no llores ¿Por qué cantándose alegrar, cielito grito, los corazones? Ay, 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 canta y no llores ¿Por qué cantándose alegrar, cielito grito, los corazones? Ay, ay, canta y no llores Los corazones Fuerte el aplauso para el Big Xavi, los tenapas Wow, Big Xavi, qué buen proyecto alterno ¿Por qué sacar un proyecto alterno, Inspector? Fíjate que hay muchas canciones, compañero, que uno va escribiendo Este, y aparte también ponerle otro ritmo Sí, con Inspector ya está muy marcado Lo que hacemos, ¿no? El SCA, pues tradicional mexicano, ¿no? Y acá en este caso le metemos más onda como Entre Tex-Mex, más ranchero Más, mucho más, más sentimiento Puede decir clásico mexicano Este, regional Excelente Big Xavi Déjame, se los presento bien rápido Ahorita los voy a entrevistar ahí arriba En la entrevista al carbón Vamos a ir ahí arriba a la terraza Después de esta rola Pero por lo pronto, bien rápido En el acordeón, ¿cómo te llamas, compadre? Julio de la Rosa Gracias, Julio Tú eres mariachi invitado, ¿verdad? No, no tocas siempre con ellos Ah, bueno Como quiera ¿Cómo te llamas, mi mariachi? Jaime Peña Gracias, mi Jaime Sí, me iba a ver bien gacho Si no le preguntaba No, güey, tú no, entonces Ricardo Vilches Gracias, Ricardo En el bajo En la traca Carlos Vázquez Ricardo Vázquez Por acá Trompeta Menor Mayor Trompeta menor Juan González Juan González Y Elio González El himno del Monterrey ¿Se lo saben? Aprovechar que están jugando Ojalá que sea otra final regia Primero Dios ¿Y en la guitarra? Rivelino, carnal Gracias, Rivelino Te digo nada más El mariachi real Guadalajara Nos acompaña desde el principio En la primera grabación Mariachi real Guadalajara Monterrey Orgullosamente, carnal Ahorita me dan una tarjeta Por favor Este, para Un pendiente que traigo Para una tarea Bueno ¿Qué rol le sigue Mi Big Javi? Le vamos a dar Algo original de nosotros Que sería ¿Cuántas veces? Es el primer también video Que tenemos oficial de la banda Logramos un par de años En la Ciudad de México Y bueno Tiene muy buena respuesta En los festivales de ska Que se hacen en todo el país Afortunadamente Ahora ya está Hasta el tronco De la raza que hace ska Y bueno ¿Cuántas veces? Es siempre un favorito En todos los festivales Excelente Bueno pues Nada más recordarle Raza Estamos transmitiendo en vivo Desde el Dogma La entrada es gratuita Todos los miércoles Vamos a estar presentando Bandas emergentes Proyectos nuevos Bandas consolidadas Aquí Todos los miércoles A su consideración Porque ustedes lo pidieron Estuvieron insistiendo Que volviéramos a presentar Rock Regiomontano Entonces por eso estamos Haciendo esto Por ti Y para ti ¿Ok? Entonces Terminando Nos vemos arriba ¿Va? Te dejo el micro Gracias Señores, señores Big Javi Los Tenampa ¡Vámonos padres! Música Música Angelina Plata Y que tengo la razón Te ruego créanse Te ruego créanse Ya tengo una razón para vivir Y que no me vuelvo a estar muy lejos de ti Y que no me vuelvo a estar muy lejos de ti Y que no me vuelvo a estar muy lejos de ti Y que no me vuelvo a estar muy lejos de ti Y que no me vuelvo a estar muy lejos de ti Y que no me vuelvo a estar muy lejos de ti Y que no me vuelvo a estar muy lejos de ti Y que no me vuelvo a estar muy lejos de ti Y que no me vuelvo a estar muy lejos de ti Y que no me vuelvo a estar muy lejos de ti Y que no me vuelvo a estar muy lejos de ti Y que no me vuelvo a estar muy lejos de ti No más para recordarles que antes de presentar el segmento de la entrevista al carbón Y que no me vuelvo a estar muy lejos de ti Y que no me vuelvo a estar muy lejos de ti Excelente, muchas felicidades Muchas gracias por invitarnos Muchísima suerte Y espero que vengan pronto a tocar aquí Claro que sí Vamos a representar a México Y luego aquí regresamos ¿A qué fecha tienen ya? Para tocar aquí Vamos el 19 de julio Aquí vamos a andar aquí presentándonos Para traerles novedades Con premio en mano Con premio en mano Mucha suerte Felicidades fuerte Aplausos a Santos Muchas gracias Y bueno Déjame les sigo bien rápido Raza En la entrevista al carbón En lo que llega a Big Javi y los tenampas Quiero recordarte que Weber tiene para ti Una gran variedad de asadores Y un montón de productos Precisamente para que tu carne asada sea toda una experiencia Este en particular es el Limited Edition Es el asador Weber Edición limitada Que trae obviamente su medidor de temperatura Y aquí desde hace ratito Pusimos unos Revice Y unos T-Bones a fuego indirecto Para poder tenerlos siempre a temperatura 280 Fahrenheit Unas dos, tres horas Para que quede todo perfecto Gracias a las briquetas de Weber Gracias a las briquetas de Weber Podemos asar la carne de masa vasto Que está en Almazán Y la otra está aquí en el centro Entre Ruperto Martínez y... ¡Ay! Espinosa La que ahí se llama Juan Méndez En el centro No, no, no Tú puedes pedir el corte Si quieres el Revice Te lo dan de tres pulgadas De cuatro, de una, de una y media, etc Riquísima la carne Más a vasto Y muy buenos precios Pero aparte No nada más es la carne Tienes que tener un asador De primer mundo Para poderla asar La carne bien Y este precisamente Es un asador Weber De gas Hay gente que dice que el gas Lo que hace Que aquí tiene las hornillas Te fijas Que el gas Le da un sabor diferente a la carne No es cierto Lo que le da el sabor a la carne Es la carne Si está buena o no, ¿verdad? Pero bueno, la cosa es que tú Lo puedes prender Prendes el carbono Las briquetas en el gas Y luego ya empieza a conservar el calor Una maravilla Oye, y para prender el asador Más rápido Weber tiene para ti Esta famosísima chimenea Esta chimenea lo que hace Es que tú pones abajo El material Para prender Y luego aquí arriba Y luego aquí arriba las briquetas Y se calientan Luego, luego ya nada más Las echas al asador Y listo ¿Ok? Entonces ya lo sabes Para cualquier carne asada Weber tiene una escuela De cocina en La Rioja Weber La Rioja Que es rumbo A la carretera nacional Ahí puedes encontrar Todo lo que Weber Tiene para ti Y por supuesto No se te olvide Siempre visitar Más Abasto Con los mejores cortes De carne Aparte tienen platos Desechables Vasos Queso Hay de todo Más Abasto Almazán Y más Abasto Centro Quiero pedir un aplauso Para recibir a Big Javi Los Tenampas Por favor Que le pasen para acá Vénganse para acá Compadre ¿Tú tocas? La guitarra La guitarra ¿Dónde estabas tú, Rivelino? ¿En qué banda tocabas antes? En la cochera No tocaba ninguna Realmente Antes estaba en Siete Negro Con Javier Una banda under También acá Siete Negro Y básicamente pues De ahí para Los Tenampas Muy bien ¿Y cómo nace el proyecto De Los Tenampas? ¿Se te ocurre a ti? Big Javi ¿O? A ver Cuéntame Pásale para acá Entre borracheras No, ¿cómo crees? Ya sabes que sale Todo lo bueno ahí Estábamos aquí El maestro Rivelino y yo Este Acordándonos de lo que Hacemos con Siete Negro Y todo esto Y Rivelino me dice ¿Sabes qué Javier? Dice tú La gente siempre está pidiendo Canciones como Onda Mariachi Ok Dice pues estaría chido Dice ¿Por qué no hacemos una banda? Le metemos acá Este Incluimos todo Lo que tenemos regional Que es una cultura increíble Musical Este Está muriendo este cabrón Y si empezamos ahí Este Me acuerdo que la primera canción Fue Javier Solís Sombras Y Si Está difícil Es que Aparte que está difícil No se le puede mover Absolutamente nada No le puede poner otro ritmo Entonces ya por eso no Exactamente Entonces ya empezamos con El Rey Y algunas composiciones También originales Y este Después ya invitamos A el maestro Carlos Él tocaba en otra banda De por acá Y este Así empezó La onda Ya sin querer Pues empezó a mover el grupo Y empezamos a salir Al DF Hemos ido a La Paz Hemos ido Bueno un montón de lugares La gira Es toda buena Desgraciadamente No tengo mucha chance De estar con los Tenampas Por lo que tengo con el inspector No pero La verdad se me moví mucho Y así fue como empezó Big Javier Los Tenampas Excelente ¿Cuánto tiempo tienen Los Tenampas? Seis años cumplidos Ya en febrero de este año Empezamos en febrero del 2012 2012 Para agosto del 2012 Mismo Entramos al estudio A grabar nuestro primer EP Nuestro primer Toquín fue en agosto mismo Estando en el estudio Grabando Este Tuvimos el primero Y de ahí ya no hemos parado Excelente ¿Y quién compone las rolas? Aquí al maestro Acá estamos ¿De qué hablan las canciones? Pues de qué crees Las mujeres mendigas Yo te voy a decir ¿Fútbol? No Las mujeres mendigas De amor Desamor Realmente son cuestiones De la vida diaria Pero pues si El amor es un tema principal Las chicas Señor Balos A las cantinas Se escucha a la gente que está ahí Y en base a las historias Que le cuentan A puro chisme Chismo Copy paste Pero musical O sea que pronto Podremos escuchar una composición Que dice La vecina no me deja estacionarme En frente de su casa Probablemente Si la autoriza el maestro Big Yavi Muy bien Compadre ¿Tú dónde tocabas antes el acordeón? Con Emilio Navaira Muy bien Así es Excelente Paz descanse Paz descanse El de ahorita El de ahorita ¿Sabes que yo? Sí, dime, dime Actual con Bobby Pulido Con Bobby Con Bobby Muy bien Es que yo invité A Emilio Navaira Varias veces Desvelados Y canté con el Hotel California Le salía increíble La verdad es que El que desafinaba era yo Pero estos weys cantaban muy bien Sí, sí, sí La verdad es que Al viejo le gustaba mucho El rock Antiguo De hecho su hijo se llama Emilio Ah, sí, mi hijo se llama Emilio En honor a En honor a Emilio Navaira Al padrino Oye, y diferente De tocar cumbia De tocar norteño A tocar Este, un poquito de rock Mezclado con mexicano Pues, para mí está con madre Porque siempre me ha gustado De todo Entonces Pues, me siento como Pez en el agua Con esto Eso Excelente Y de tu lado Comparito, ¿cómo estás? Con todo Yo quiero una camisa de estas, wey Enseña, wey Del Big Javi y los Tenampos Ahí están, ahí en la venta Hay 12 que Hay 12 que Sí, para todos Hay de Hay de todos los tamaños Carnal Oye, ¿cómo te has sentido Con la banda en estos 6 años? Wey, excelente Digo, de estos cuates Los conozco desde hace mucho O sea, la mayoría Somos cuates Tú sabes Somos músicos De hace rato Cuando me invitan Pues, digo, ay, chinga Pinche proyecto Está con madre Ya era fan desde antes, ¿no? Y luego Me ¿Viste el primer toquín de los Tenampos? Yo fui al primer toquín de los Tenampos Exactamente ¿Andabas de fan? Andaba de fan ¿Y qué le dijiste? Les falta un, wey, que toque bien Sí, exacto Exacto Les falta un pinche bajista, wey No, no es cierto Todos los pinches bajistas Que han pasado por aquí Son mis cuates, wey O sea, tal cual O sea, la neta Es un pinche rancho Aquí está pura pinche familia, wey O sea Y aquí andamos Aquí andamos con todo Con todo El que se deje Vamos a tocar Excelente ¿Y qué sigue? ¿Para dónde van? ¿Cuándo sale el demo? ¿Dónde los encontramos en Spotify? Fíjate que ahorita traigo ahí Te voy a dejar unos discos De este Vive Latino Pasado Ajá Hubo una compilación De tantas que regalan ahí Y viene el nuevo sencillo De Villa Vilostenampa Que se llama Mi Fortuna Que te vas a presentar también aquí Bueno, lo vamos a tocar ahorita Aquí en Desvelados Y lo que viene, pues Vamos a Ensenada Vamos a Tijuana Vamos a Juárez, Chihuahua Vamos a Hidalgo Vamos a la Ciudad de México Al Pepsi's Cafe Va a estar increíble Y se me van las chivas Creo que Ensenada también Entonces Bueno, hay chamba Te digo No se puede mucho Porque la gira ahorita Con Inspector Ha estado muy muy fuerte Gracias a Dios Sí, gracias a Dios Y afortunadamente Yo me agarro También de los De los contactos Que voy agarrando con Inspector Para ir metiéndolos Tenamba por ahí También vi el proyecto No, el Padrino Ahí en el Vive Latino Me dio su CD Muy bien Sí De hecho, fíjate Es Capital Sound Se llama la banda Son la mayoría De los inspectores Armadores de esa banda Nada más falta Lomero Y falta Big Yavi Pero muy bien todo Yo me acuerdo De una almohada de oro Nunca había oído Amargo Dios en vivo Y empieza este güey Con ese vocerrón Sé que es tarde ya Dije No, este güey Grandes Ligas Mi respeto es Big Yavi Una de las mejores voces Del rock en español Y del Scan y se diga Muchísimas gracias raza Es un gusto Volver aquí a Desvelados Después de tanto tiempo Me acuerdo que presentamos Araña Sky ¿Te acuerdas? El primer video de Inspector Y bueno, qué bueno estar aquí Y por supuesto en casa Con toda la raza Y siempre les digo Que viva el Scan Mexicano Eso, muchas gracias Espérenme, no se vayan Espérenme Quiero que prueben los tibones A ver qué tal me quedaron Déjame Déjame checar cómo está aquí De una avestruz A ver, se me hace que esté Sí, pues término medio Digo, pasa nada Déjame ver ¿Me detienes? ¿Tienes el micro en lo que? ¿Platicas más de la banda? Le toca aquí al señor Mira nomás, qué chulada Vamos a ver Mira Eh, pero están en vivo Hablen, digan algo Saludos a mi mamá Algo Fíjate que va a presumir Juan Ramón Aquí el El máster de aquí El baterista El Carlos Muy buen parrillero ¿Ah, sí? Sí, te está echando el ojo Aquí a los A los asadores Que si hay un patrocinio O algo por el estilo Vamos a pedirle a Weber Que se moche con un asador Para Para los penapos A ver, por favor Háganme los honores Un pedazo Échale usted, padre Que usted conoce muy bien A ver A ver Mándale la gota ¿Con confianza? Te va a dar gota, compadre Entonces, sí, güey Aquel A ver, cuéntanos ¿Qué tal? De poca madre, güey De poca madre Oye, a ver si Ahorita Tocamos Regresamos Y queda algo, compadre Porque Te voy a guardar Ese último rivay Para ti, mi Big Javi Ahorita lo echamos Allá al carbón ¿Va? ¿Va? ¿Con qué rol Le cerramos, mi Big Javi? Es la que te digo Que viene en el copilado En el Vivo Latino Que va a ser el próximo video También, se llama Mi Fortuna Excelente Muchas gracias Pues denle para abajo, por favor Lo que yo termino el comercial Denle un fuerte aplauso Por favor A los Tenampa Te quiero recordar Que todos los miércoles Estamos transmitiendo en vivo Desde el Dogma Con bandas emergentes Bandas nuevas El próximo miércoles Viene Tornasol El siguiente miércoles Va a estar La Flor de Lingo Y el que sigue Cabrito Vudú Va a estar muy bueno Y en teoría La carne de más abasto Es para la banda Que viene a tocar Pero ya cuando terminan De tocar la última rola Ya no queda nada Entonces este Mira Todas las raíces De que es para ellos La carne Pero no Es para el grupo Saludates a la raza Y bueno Quiero recordarte Que Tornasol El 9 de mayo Los Nordsiders El 16 de mayo Y luego viene La Flor de Lingo Y luego Cabrito Vudú El día 30 Para que no te lo vayas a perder Y te recuerdo Miércoles, jueves, viernes y sábado Está abierto el Dogma En el barrio antiguo Por cada 100 pesos de compra Te van a sellar Tu tarjeta De Dogma Rewards Déjame te la presumo Esta Dogma Rewards Es una tarjeta Que por 100 pesos de compra Te ponen un sello Y cuando juntes Los cuatro sellos Puedes venir el 12 de mayo A ver a Coda Gratis Aquí En vivo En el Entonces te esperamos Para que te des la vuelta Va a estar bueno Saludos a toda la raza de Oaxaca Toda la gente que nos está viendo No alcanzo a leer todos los mensajes Pero les agradezco A toda la raza que nos está viendo Bueno Pues señores, señores Agradezco nuevamente A la gente de Mazabastro Tanto de Almazán Como de la sucursal centro Y agradezco mucho también Por supuesto A nuestros amigos de Weber Y recuerda Siempre el mejor lugar El mejor ambiente La mejor música Está aquí sin duda En el Dogma Gracias por haber visto Desvelados Nos despedimos con los Tenampa ¡Ánimo! ¡Bien! 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 El sol, toda mi soltura Aprendí Y vendí la renuncia misma Si el mundo no me sorprende El sol, toda mi soltura Aprendí Y vendí la renuncia Y vendí la renuncia Porque tienes una unidad de verde Y vendí la renuncia Y vendí la renuncia El sol, todas mi luna El sol, toda mi fortuna ¿Éres mi fútbol? Eres mi luna El sol, toda mi fortuna El sol, todo mi luna Eres mi sol, toda mi fortuna No, no puedo más Un día más sin ti Eres mi todo, eres mi luna Eres mi sol, toda mi fortuna Eres mi todo, eres mi luna Eres mi sol, toda mi fortuna Eres mi todo, eres mi luna Eres mi sol, toda mi fortuna Eres mi todo, eres mi luna Eres mi sol, toda mi fortuna Mi preciosa luna Eres mi luna, eres mi sol, toda mi fortuna Eres mi todo, eres mi luna Eres mi sol, toda mi fortuna ¡Gracias, Raza! ¡Gracias!